Bienvenidos a este programa Ventana Pública, donde hoy vamos a hablar del municipio de Telde. Por eso nos acompaña el director de Gobierno de Economía y Hacienda, Darío López. Bienvenido a este programa. Muchas gracias por haberme invitado y como no puede ser de otra manera, estoy encantado de estar aquí. Darío, haciéndote una pequeña broma, ¿no parece que fue un momento para ser encargado de Economía y Hacienda tanto en una institución local, regional o nacional? Porque estamos en la cresta de la ola. La verdad que sí, me lo han comentado en varias ocasiones y sí que es cierto que parece que asusta un poco que en estos momentos, tal y como está la situación económica actual, tanto a nivel nacional como también en los municipios en general, pues ser responsable de un área económica en estos casos resulta bastante complicado. Es cierto que sí es duro, porque en el momento actual es complicado, pero qué bueno que con bastante trabajo y con mucha dedicación vamos intentando por lo menos sacarlo adelante. Por mi experiencia recuerdo que antes se entrevistaba poco a los encargados de Economía y Hacienda, era casi la concejalía aburrida y ahora han pasado ustedes al otro extremo, son los que se miran con lupa. Hombre, para los que nos gusta la área económica no hemos pensado nunca que esto sea una concejalía aburrida, pero sí que es cierto que ha sido, como quien dice, la eterna desconocida. Al concejal de Hacienda solo se le recordaba el día que presentaba los presupuestos o el que hacía una liquidación del ejercicio, a lo mejor era una o dos veces al año. Ahora mismo sí que es cierto que estamos en la noticia todos los días, dando muchas explicaciones y por supuesto dando a conocer el trabajo que hace una concejalía de Economía y Hacienda a la ciudadanía. Es un trabajo que cuando se hace bien y las cosas funcionan, parece que pasa un poco desapercibido, pero cuando las cosas están complicadas hay que dar explicaciones a la ciudadanía, como no puede ser de otra manera, para tratar de que la gente entienda por qué se toman una serie de decisiones. Quizá de fuera había una imagen de que una concejalía de Hacienda, el que entraba tenía un poco las manos atadas, que no se podía cambiar mucho de una legislatura a otra porque supuestamente parece que Hacienda siempre lo mismo. Hombre, yo para serle franco, sí que es cierto que en este caso es una concejalía en el que las cuestiones están tasadas, tasadas por ley o tasadas por el ministerio a través de real decreto, como hemos tenido algunos recientemente, o a través de instrucciones que emite el propio ministerio. También, eso hay que tenerlo en cuenta, ellos son los que organizan cuál es la información, la documentación y todo lo que nosotros debemos hacer internamente, pero sí que hay una parte de la concejalía que nosotros podemos organizar para que funcione cada vez mejor. Con cuenta que depende de una concejalía de Economía y Hacienda, pues es un departamento de renta y toda la ciudadanía al final, todos los que tenemos un vehículo y vivimos en una ciudad o tenemos alguna propiedad o tendremos que pagar la tasa de basura, pasaremos por un departamento de renta que si funciona bien y está bien organizado y esa atención al público es de cierta calidad, pues en principio parece que no se nota, porque funciona bien. El problema lo tenemos cuando no funciona o cuando eso, pues, al final es deficitario, el servicio. Teniendo en cuenta, como quien dice, es la espina dorsal o uno de los pulmones más importantes de una administración, porque es el lugar por donde entran todos los ingresos, pues teniendo en cuenta todas esas circunstancias, parece una concejalía que sí que lleva mucho trabajo detrás y sí que se pueden hacer muchas cosas desde ahí. Lo que pasa es que sí que es cierto que no hacemos cosas como podría ser, que lo hace bastante bien por otras concejalías, como obras públicas que puede inaugurar, a lo mejor una instalación o una obra o un asfaltado de una calle, ¿no? Eso sí que tiene una visión y un impacto hacia la ciudadanía mucho mayor, ¿no? Pero nosotros hacemos un trabajo que es más trabajo de parte de atrás, ¿no? Que no tanto de cara a la ciudadanía, pero que debe funcionar bien. Ahora entraremos más en detalles, pero ¿es diferente en Telde con todo lo que ha pasado, con lo que pasa? ¿Es diferente en Telde llevar la economía y hacienda? ¿Es mucho más difícil? Hombre, en Telde no tiene por qué ser diferente a otro municipio. Difícil es bastante complicado y bastante complicado me explico por qué. No deberíamos tener mayores o menores problemas que cualquier otra ciudad de esta comunidad autónoma o incluso del país. Pero sí que es cierto que Telde tiene una particularidad y es el enorme endeudamiento que arrastramos por una gestión que no ha sido la más adecuada desde mi punto de vista, no ha sido la más correcta y dada esa situación de mala gestión económica y mala gestión financiera, al final nos encontramos con una situación en la que está la crisis por un lado que nos ha afectado a todos y hay una mala gestión por el otro que al final nos encontramos con una institución muy endeudada. Darle solución y hacer compatible eso con que una administración siga adelante quizás es lo más complicado. Por eso lo que digo yo es que el área de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Telde es un área complicada porque hay que dar solución a un montón de cuestiones, al mismo tiempo además. Las circunstancias actuales no ayudan, pero la gestión que ha habido anteriormente tampoco. Empezamos a hablar de este año de legislatura. ¿Cómo resumirías tú lo que ha sucedido este año en Telde? Hombre, nosotros y yo hago como siempre y como no puede ser de otra manera un balance positivo. Dejando claro que la situación económica por la que atravesa la institución no es buena, es una situación económica mala que ya cuando nosotros tomamos posesión ya difundimos cuál era y qué endeudamiento contábamos y con qué déficit habían dejado el Ayuntamiento. Pero, dada esa circunstancia, yo creo que hemos pasado el año, yo que le hablaré de mi área, por lo menos hemos dado la información, verás a la ciudadanía, de cuánto es el endeudamiento. Nosotros lo ciframos a cierre del ejercicio 2010, que era el que teníamos y el que trabajábamos en ese momento, en unos 188 millones de euros. Y ahí contábamos deuda con proveedores, con entidades financieras, una parte de sentencias muy importantes derivadas del plan general. Y contando todo ese endeudamiento al pasivo municipal, ascendía a unos 188 millones de euros. Eso es lo que debemos nosotros, como quien dice, a todo el mundo. Partiendo de esa base y partiendo de que el déficit de ese año 2010 fue malo, porque recordemos que cuando nosotros corregimos esa liquidación, que inicialmente daba un superávit de casi 800.000 euros, al final nos dimos cuenta de todos los errores que habían cometido ahí. Y al entrar a corregir, corrigiendo una serie de parámetros, nos hemos dado cuenta que el déficit eran casi 5 millones de euros, pues, hombre, ahí ya nos planteamos una serie de cuestiones. Oye, hay que ir viendo porque las cosas no eran como nos las habían contado. Resulta que el déficit es mucho mayor de lo que habíamos visto, que el endeudamiento es bastante preocupante. Con todos esos ingredientes, y a lo largo de este año, nos pusimos en febrero del 2012. Y en febrero se publica el Real Decreto 4-2012, que articula un mecanismo de pago a los proveedores con deudas atrasadas, pero a cambio, teníamos que poner en funcionamiento un plan de ajuste dentro de la administración. Y ese plan de ajuste es donde nosotros hemos volcado nuestros esfuerzos para poder darle una solución a la situación financiera en los próximos años. De eso, si quieres, hablamos un poco más en detalle, porque es una cuestión plémica. Y este plan de ajuste, nosotros lo hemos planteado desde una vertiente para poder aportar una solución a la situación económica de esta institución, y hemos planteado una cosa. Vamos a sustentarlo en dos pilares fundamentales. Búsqueda de mejores ingresos, de mayores ingresos, y una reducción importante de costes. Y al final hemos obtenido que hemos posibilitado la mejora en los ingresos por varias cuestiones, y le voy a poner varios ejemplos. Nosotros somos socios de una compañía que se llama Guatetelmo, estamos al 50%, una empresa mixta. Ahí tenemos un activo, que hay un mercado en el que nosotros podemos vender, y tiene un valor, nosotros hemos estimado 10 millones de euros. Por ahí ya podríamos obtener una serie de ingresos con lo que poder paliar la deuda que nosotros mantenemos. Otra de las cuestiones es que tenemos una desaladora que es nueva, la recepcionó el Ayuntamiento creo que en el año 2011, y no la ha puesto en funcionamiento. Pero nosotros lo que queríamos era hacer una concesión administrativa para que alguien lo explote a cambio de una renta al Ayuntamiento del tel de todos los meses. Por eso generaría unos ingresos extraordinarios que nos ayudarían a paliar la situación de deuda. Y después había una revisión de impuestos y tasas dentro de esta institución. Porque nos encontramos cosas curiosas, con un Ayuntamiento súper endeudado, con una situación deficitaria en las cuentas de ese ejercicio, pues resulta que el informe que recibimos de la audiencia de cuentas de Canarias nos dice oiga, tiene usted el margen fiscal municipal al máximo. ¿Eso qué significa? Que nosotros nos situamos en el rango más inferior que la ley nos permite en cuanto a tributos municipales. Como puede ser el impuesto de bienes inmuebles, como puede ser el impuesto de vehículos, como puede ser el impuesto de actividades económicas. Esos son impuestos que vienen regulados por ley y que en los ayuntamientos tenemos una cierta autoridad municipal para situarnos dentro de una horquilla. Pongamos por ejemplo el IBI. El IBI en Telde tiene un tipo marginal del 0,42. Eso significa que cogiendo el valor catastral y multiplicándolo por ese factor, que es el 0,42, obtendríamos lo que paga cada ciudadano de IBI. Pues el mínimo es el 0,40 y el máximo el 1,10. Entonces, claro, cada vez que vemos que enviamos documentación a instancias superiores que tienen que controlarnos, como es la audiencia de cuentas de Canarias o como es el propio ministerio, nos dicen, oiga, aplique usted la autoridad municipal que tiene y no se sitúa usted en el mínimo. Como mínimo vaya usted a la mitad de la tabla. Pues nosotros en el plan de ajuste proponemos eso. ¿Qué IBI se sitúa por lo menos en la mitad de la tabla? Complementando ya la subida que el Estado hizo, para el ejercicio 2012 y 2013, que es temporal, recordemos que el Estado este año ha subido el impuesto de bienes inmuebles en todos los municipios de España, a nosotros la subida esa va a suponer un 10% del valor catastral, mejoraremos ingresos, pero es temporal, será 2012 y 2013. Nosotros lo que hemos complementado a esa subida para no perder esos nuevos ingresos. Con el impuesto de vehículos pasa algo absolutamente parecido. Hemos comparado con ciudades equivalentes a Tende dentro de la comunidad autónoma y estamos muy por debajo de un ingreso. Pues es que lo hemos adaptado también en esa situación. Y hay tasas que son deficitarias. Oiga, el ministerio de este plan de ajuste me dice, calcule usted cuál es la desviación que tiene, ingresos y costes del servicio. Una cosa como la recogida de la basura, a mí me resulta que en el Ayuntamiento de Tende en deficitarias creo que está en torno a casi los 5 millones de euros. Lo hemos corregido, hemos bajado el coste del servicio y vamos a tratar de compensar esa tasa para que el Ayuntamiento no tenga un servicio tan deficitario desde un punto de vista económico. Eso lo hemos hecho del lado de los ingresos, que al final no es más que arreglar un poquito una situación que teníamos. Y del lado de los gastos, nosotros hemos propuesto una serie de ajustes en los gastos, cosas lógicas que a todo el mundo se nos puede ocurrir. Nosotros teníamos un montón de concejalías situadas en distintos locales municipales que no eran propiedad del Ayuntamiento. Los teníamos alquilados. Y en eso pues nos gastábamos al año unos 600.000 euros. Pues ¿qué hemos hecho nosotros este año? Desde que hemos tomado posesión el año pasado, a lo largo de todo este año, hemos ido recolocándonos en locales propiedad municipal. Y nos hemos ido ahorrando todos esos alquileres. Y al final, con cositas como esas, lo que hemos conseguido es que el Ayuntamiento cueste menos dinero a la ciudad. Y como costará menos dinero a la ciudad, al final el esfuerzo que vamos a tener que hacer entre toda la ciudadanía va a ser menor. En principio vamos a tener que devolver todo este endeudamiento. Pero el plan de ajustes se basa en un esfuerzo por el lado externo, que sería la ciudadanía, y un esfuerzo muy importante por el lado interno. Nosotros andamos con negociaciones muy importantes con los sindicatos del municipio, con los sindicatos del Ayuntamiento, en la que estamos negociando reducciones en el capítulo 1 muy importantes. Nosotros estamos gastando anualmente en torno a los 32 millones de euros. Nosotros hemos propuesto que podemos reducir unos 13. Y le explico cómo. Hay cuestiones polémicas, como las escuelas infantiles, el Ayuntamiento, como todos los Ayuntamientos de esta comunidad autónoma, recibía una subvención que notaba la comunidad autónoma. Porque debemos recordar que eso es una competencia que tiene la comunidad autónoma y que la ha transferido a los ayuntamientos. Sin embargo, nunca nos ha transferido la totalidad del coste de este servicio. Nosotros nos estamos gastando unos 3 millones de euros. Y estamos recibiendo de la comunidad autónoma, o recibíamos, creo que el último ingreso, si no estoy confundido, fue en el 2010, unos 480 mil euros. A todas luces, esto es un servicio absolutamente deficitario. Y encima no es competencia municipal. Entonces, nosotros lo que hemos dicho, oye, lo que no es competencia municipal y no podemos prestarlo, dadas las circunstancias actuales, pues es un servicio que tengamos que quitar. Pero bueno, también nos veíamos con un problema. ¿Cómo vamos a cerrar la guardería del municipio o las escuelas infantiles que nosotros tenemos? Pues hemos apostado por un camino intermedio, que es cambiar un modelo de gestión, sacarlo de dentro de la institución municipal, y controlando nosotros la gestión de órdenes, una gestión indirecta. ¿Eso qué significa? Que probablemente con eso ahorremos muchísimo dinero en costes, aunque el ayuntamiento al final tenga que poner una parte, no va a tener que poner el 100% como hace ahora. Pondrá una cuantía inferior. Eso al final lo gestionará una empresa súper especializada en esos servicios. Y cuando lo coge una empresa especializada, lo que hace es que baja los costes. Y al final tenemos un servicio de mejor calidad a un menor coste. Eso es lo que nosotros hemos propuesto. Y de ahí viene una reducción importante de capítulo 1, porque los trabajadores que ahora mismo están en la nómina municipal pasarán a la nómina de ese contrato. Al final lo que hemos conseguido es que manteniendo el empleo hemos reducido el coste de este servicio. Y lo hemos planteado para ese, como para otro, de actividades deportivas, como para otro, de mantenimiento de colegios, cosas que no son tareas propias de esta administración y que las hemos cambiado el modelo de gestión sin dejar de prestar el servicio a la ciudadanía. Eso me parece algo realmente importante porque hemos conseguido bajar el coste sin sacrificar el servicio. Lo único que hemos cambiado es la gestión. Ya no es una gestión que hagamos nosotros directamente. Porque a las circunstancias actuales es lo que primero nos están pidiendo el Estado. Oigan, cárguense ustedes lo que usted es responsable. que es una relación de servicio que está recogida en la ley de base de régimen local. Y no, no podemos salir de ahí. Dadas las circunstancias y las bonanzas anteriores, muchos ayuntamientos, incluido el de Telde, se ha salido y ha prestado otro tipo de servicio a la ciudadanía, para los que no estábamos nosotros obligados a hacer. Y resulta que eso ha desvirtuado bastante la situación actual y ha generado mucha deuda y mucho déficit dentro de este ayuntamiento. Y ha llegado un momento en el que esto era incontrolable. Al final, hemos planteado un plan de ajustes que, de aquí a 10 años, conseguimos devolver este préstamo. Y lo más importante es que entraríamos en un entorno en el que este ayuntamiento dejaría de ser deficitario y pasaría a ser un ayuntamiento bien gestionado o mejor gestionado, por lo menos desde mi punto de vista. Esos son los cambios que nosotros, durante este año, hemos propuesto. Sí que hemos hecho bastante, yo creo, y hemos propuesto bastantes soluciones. Algunas gustarán más, otras menos. Yo estoy convencido que al final el resultado va a ser un resultado positivo y mejor para la ciudad y sobre todo para la institución municipal. Ha comentado muchos datos. ¿Cómo puede un ayuntamiento llegar a deber 188 millones de euros? Pues, lamentablemente, la respuesta yo siempre doy la misma. Y es una cosa que es muy sencilla de entender, que a mí se me antoja fácil y que a todos los dos, desde que uno se lo planteaba, es verdad, parece una tontería, pero es gastando más de lo que se ingresa. Simple y llanamente. O sea, si yo ingreso en el ayuntamiento, por poner un ejemplo, y vamos a hablar de números redondos, si yo ingreso 100 y me voy gastando 120 todos los años, llegará un momento en el que yo he acumulado tanta deuda que esto es incontrolable. O si yo, cuando presupuesto, que es cuando yo digo los ingresos que voy a obtener, no lo digo con una cierta certeza y siendo prudente, si no voy por encima de los ingresos que voy a recibir, al final me lo gasto todo, pero no ingreso. Y estoy generando ahí una deuda que realmente nunca voy a ser capaz de pagarla, salvo que venga un programa de manera excepcional como ha venido recientemente este Real Decreto. ¿Podrías ponerme algún ejemplo de gastos exagerados? Hombre, yo le voy a poner un ejemplo que llama mucho la atención y que por lo menos a mí me ha llamado la atención desde el principio. El ayuntamiento de Telde, el contrato más caro que tiene es el contrato de recogida de basura. Creo que como casi cualquier ayuntamiento, o normalmente debería ser el contrato más caro, porque es un servicio que requiere mucha mano de obra, que requiere mucha inversión, porque son vehículos, la recogida de basura tiene vehículos específicos que tienen un coste bastante elevado. Es un contrato caro. Pues nosotros en el año, en el ejercicio 2009, cuando ya, yo creo que nadie podía, por muy despistado que anduviese, creo que todos sabíamos que había una crisis bastante fuerte en nuestro país y que no se iba a arreglar a corto plazo, pues el ayuntamiento de Telde suscribe un contrato de recogida de basura que creo que suben 2 millones de euros, creo que costaba 5 y pasa a costar 7. Claro, al final, cuando yo veo que mis ingresos cada vez van a menos, cuando yo veo que la situación económica actual no es una situación voyante, cuando yo veo que la solución no está aquí a corto plazo, ¿cómo contratí un servicio de 2 millones de euros más caro? Al final, lo que genero es que voy, como se ha dicho muchas veces por ahí y que a veces la gente no entiende, contratando algo por encima de mis posibilidades y que al final yo no puedo pagar. Pues ¿sabe cuánto le hemos pagado a la recogida de la basura en este real decreto? Casi 12 millones de euros. Porque no se lo había pagado de aquí para atrás, porque es que no se genera ingresos para poder pagar ese servicio. Nosotros, ¿qué hemos hecho ahora? Hemos escogido el contrato y nos hemos hecho más pequeños, que podamos asumir este coste y hemos dicho, oye, la tasa, si verdaderamente tenemos que toda la gente paga la tasa correctamente, que esa es la primera comprobación que queremos hacer, si a lo mejor tendremos que elevar un poco la tasa, pues asumiremos ese coste y yo le tendría que explicar a la ciudadanía que el coste del servicio tendremos que paliarlo con una subida de una tasa, pero es que bueno, ahora mismo estamos pagando 5 euros mensuales, pues al menos sería pagar 6. Tampoco es que le estemos pidiendo un sacrificio enorme. Yo sé que en esta circunstancia todo euro cuesta, pero le cuesta también a esta administración. Entonces, en principio es equilibrar un poquito esa situación y ese es un ejemplo muy gráfico. El de los alquileres creo que también. Me parece un ejemplo muy gráfico, o sea, cuando uno tiene patrimonio en el que pueden estar sus instalaciones, aunque no sean unas instalaciones absolutamente nuevas, pero haciéndoles un pequeño mantenimiento, o sea, unas instalaciones decentes en las que se pueda prestar un servicio, no entiendo cómo alquilamos una, pues simplemente hemos cambiado esa situación. Ejemplos como esos, pues le puedo poner varios, también Parque y Jardines pasó lo mismo, exactamente, y peor, porque encima han tenido que secuestrar el servicio, lo está prestando directamente el Ayuntamiento a través de unos interventos y de un secuestro, nosotros estamos tratando de regularizar esa situación, volviéndose una nueva adjudicación más barata. Pero claro, cuando te vas encontrando que se contratan cosas que no se pueden pagar, al final te encuentras con un montón de facturas sin pagar. Así es como se genera esa situación. Nueva Canaria se defiende también queriendo echar la culpa a ustedes en la legislatura que gobernaba el Partido Popular. Hombre, yo le voy a ser sincero, Nueva Canaria siempre repite lo mismo y es que nosotros o el Partido Popular cuando estuvo en el Ayuntamiento en el 2003, 2007, parece que generó toda la deuda que tiene el Ayuntamiento, todos los problemas que en la actualidad hemos recogido y yo le voy a decir una cosa, fíjese, yo no le voy a decir que aquel gobierno no generó deuda, porque no se lo voy a decir, pero sí le voy a decir una cosa, Nueva Canaria estuvo cuatro años después de ese gobierno y yo me encontré en una situación muchísimo peor de la que ellos recogieron en el 2007 y eso sí se lo puedo demostrar, yo me encontré en una situación muchísimo peor, ¿qué me quiere decir? Que en estos cuatro años no fueron capaces de arreglar los problemas que tenían, pues este gobierno se los va a arreglar y está en ello, por lo menos ha propuesto un plan para poder pagar su endeudamiento, porque yo le voy a recordar una cosa, en el año 2009 el gobierno de Nueva Canaria Partido Socialista que estaba en el Ayuntamiento de Telne suscribió un crédito equivalente al que nosotros hemos suscrito recientemente, también con una medida excepcional que aprobó el gobierno del Partido Socialista en el año 2009 y pagaron 44 millones de euros a proveedores, pero es que cuando yo llegué he tenido que pagar 65, si se supone que quedaron las deudas saldadas en ese momento ¿por qué he pagado yo ahora 65? ¿en esos años se ha generado todo este endeudamiento? que yo sepa nosotros hemos llegado al gobierno el otro día como quien dice, hace un mismo año, pero prácticamente lo que hemos pagado es a cierre del 2011, entonces, ¿qué me quiere contar? que eso lo hemos generado nosotros, yo le digo que cuando ellos suscribieron ese crédito de 44 millones ni siquiera dejaron un plan para pagarlo, lo mismo estamos pagando a nosotros hoy, y el plan que dejaron para pagarlo era vender parcelas de uso residencial en el municipio de Telde, en el año 2009, a que le suena un disparate, porque a mí me suena, en aquella época nadie quería parcelas de uso residencial, año 2009, agosto del 2009 fue cuando se aprobó ese plan, entonces, lo que se me ocurre es que yo en plena crisis he aprobado un plan en el que yo le demuestro que eso es sostenible, y le digo que las medidas son todas estas que nosotros hemos aprobado aquí, y no hay ninguna medida que sea un brindis al sol, lo que se hizo en 2009 fue un brindis al sol, no se ejecutó, ni siquiera se hizo el expediente de venta, y hoy estamos devolviendo nosotros ese crédito, que tenemos cuatro años para devolver, estamos pasando por una situación de tesorería, francamente dura, y estamos pasando por un momento complicado, pero ese crédito lo vamos a devolver nosotros. Y la alcaldesa afirmó que si hubiera seguido gobernando Paco Santiago, hoy estarían intervenidos en el municipio de Telde. Hombre, yo hacer predicciones de ese tipo es bastante complicado, pero yo le digo que la situación que nosotros nos hemos encontrado, le recuerdo que cuando nosotros llegamos al gobierno, yo me encontré una liquidación del ejercicio anterior con 795 mil euros de superávit, y cuando corregimos errores básicos como descuadres en un balance, había un déficit de casi 5 millones, los números no estaban bien hechos, esa es la conclusión a la que yo llevo, y en una circunstancia así, sin saber dónde uno se encuentra, ni lo que debe, ni cuál es la situación actual, yo creo que si van caminos de ser, si no intervenidos, de tener muchísimos problemas, más de lo que nosotros tenemos hoy en día. Nosotros, por lo menos, hemos presentado un plan serio, hemos corregido la liquidación, estamos enviando toda la información que nos está requiriendo tanto Ministerio como Comunidad Autónoma para que ellos también conozcan cuáles son nuestras cifras, nosotros hemos contratado una auditoría externa para que también nos avalen lo que estamos haciendo y en principio estamos diciendo la situación como es, es dura, es complicada, no es buena, estamos tratando de solucionar, pero por lo menos estamos dando la cara y estamos explicándole a la gente por qué estamos tomando una serie de decisiones que yo creo que son las que garantizan el futuro de esta institución. Paco Santiago también los critica a ustedes comparándolos con el Partido Popular a nivel nacional, ¿qué le parece a usted esta comparación? Hombre, yo difícilmente a él lo puedo comparar con su partido a nivel nacional puesto que no creo que salga de esta isla, pero sí que le digo que si me compara con mi partido a nivel nacional yo me siento bastante, lo miro con bastante orgullo, en principio el Partido Popular que ahora mismo y Mariano Rajoy como presidente de la cabeza ha llegado al país después de un adelanto electoral dadas las circunstancias que por todos desconocidas que tuvo el gobierno anterior no fue capaz ni de terminar la legislatura no se sintió con fuerza el de hacerlo y ahora mismo ha llegado al gobierno Mariano Rajoy con muchos problemas pero también creo que está aportando muchas soluciones está aprobando un conjunto de medidas que son duras de aplicar que son complicadas de explicar y de entender pero que yo creo que con ese conjunto de medidas y dadas lo que recientemente ha ocurrido tanto esa línea de financiación para el sistema bancario de nuestro país como esa línea que recientemente los cuatro países más importantes de la Unión Europea han aprobado para incentivo al crecimiento del conjunto de Europa creo que son medidas muy importantes y que ayudarán a nuestro país a salir de la situación en la que nos encontramos y yo confío que en el futuro tengamos una muchísima mejor perspectiva de la que tenemos hoy si me quiere comparar con este gobierno yo me siento absolutamente orgulloso yo largamente no tengo con qué compararlo pero la situación son cosas que no se pueden comparar ustedes no tienen bancos ni tienen que hacer de trabajar y le digo ahora bromeando un poco por fortuna no tengo esos problemas tan graves es cierto que la situación actual es grave nosotros no tenemos esos problemas pero yo también pienso que el Estado está aplicando lo que nuestro país necesita para poder salir de esta situación pero ustedes decían la broma de los bancos también ustedes no esperan ya más lo que sí puede pasar a nivel nacional o lo que les ha pasado que ya tienen sorpresas ocultas no directamente relacionadas con la política sino con cosas yo espero que ustedes tienen más definido ya cuáles son los problemas yo espero que no nosotros sí que tenemos yo por lo menos de la área económica cuento con un buen diagnóstico de la situación en breve calculo que la semana que viene o la siguiente presentaré la auditoría que ha tardado un año en hacerse dentro del ayuntamiento los últimos ejercicios podemos ver si estamos en el camino correcto yo estoy convencido que sí y tenemos datos suficientes para poder paliar esta situación que si vamos a ir a más pues mire no lo sé la verdad que el ayuntamiento del TELD no es ajeno al entorno en el que vivimos y tampoco es ajeno a las decisiones que el Estado toma que es al final quien nos regula y quien nos dice lo que debemos hacer pero en principio el plan que nosotros tenemos sobre la mesa habiéndole pagado la deuda a los proveedores si aplicamos ese plan y habiéndole ya como he dicho puesta al día las cuentas con nuestros proveedores si aplicamos ese plan estoy convencido que la institución dadas las circunstancias actuales podría continuar hacia adelante yo me imagino y estoy así convencido que la situación económica en los próximos ejercicios cambiará al final la economía mal que bien son ciclos y ahora mismo estamos en un cálculo yo creo estoy convencido que estamos en un fin de ciclo esto cambiará y a poco que remonte como yo le decía antes si tenemos una administración que sea más eficiente porque costará menos recursos económicos al ayuntamiento el ayuntamiento tendrá posibilidades de hacer otro tipo de cuestiones en esa línea en la que nosotros nos estamos moviendo yo calculo que si esa situación cambia el ayuntamiento mejorará pero yo le digo una cosa el plan que nosotros tenemos sobre la mesa lo hemos hecho dadas las circunstancias actuales o sea en un entorno de crisis en un entorno en el que no recibiremos ingresos extraordinarios salvo que nosotros busquemos alguna alternativa pero que no está incluida en ese plan o sea si nosotros proponemos la venta de alguna parcela municipal si ponemos el desarrollo urbanístico de alguna zona no está en ese ingreso incluido en el plan sería un ingreso extraordinario que mejoraría mucho más los ingresos y que a lo mejor nos permitiría no subir tanto los impuestos o mantenernos en un entorno como el que tenemos ahora de ingreso lo hemos contado con cosas que no vayamos a conseguir o que no tengamos ya sobre la mesa sino todas esas medidas excepcionales que podrían venir le digo esto porque hemos puesto a la venta recientemente dos parcelas de uso comercial en el municipio muy importantes por las que podemos recibir unos ingresos importantísimos se lo digo eso no está contenido dentro del plan porque no es una realidad lo que hemos contenido en el plan son cosas que nosotros podemos hacer esa ha sido la base en el entorno que tenemos y si no conseguimos hacerlo con este plan podríamos subsistir y pasar que conseguimos mejores ingresos pasaremos muchísimo mejor esa es la decisión que nosotros y el planteamiento que nosotros hemos hecho con respecto al ayuntamiento hay una plataforma que está en contra de este plan de ajuste está habiendo manifestaciones ayer había una que se afirmaba en ellos que había entre 1200 y 2000 personas ¿qué piensa usted sobre todo esto? hombre yo lo que pienso es que ahora mismo y viendo el entorno en el que nos estamos moviendo y que las decisiones que se proponen o que se toman no son decisiones fáciles yo entiendo que no a todo el mundo le gusta pero también entiendo que Telden es una ciudad de más de 100.000 habitantes y poner a mil personas en una manifestación también hay medios de comunicación que dicen que había bastante menos no me parece representativo respetando profundamente que cada uno se manifieste por lo que considere que no es justo o por lo que considere que puede cambiar respetándolo eso eso vaya en primer lugar yo lo único que digo es que si la ciudadanía estuviera tan en contra como ellos dicen su representación en la calle sería mayor de lo que es entonces yo lo que pienso es que por supuesto que es lícito que la gente se preocupe y salga a la calle pero al mismo tiempo le digo que yo estoy tranquilo y convencido que la ciudadanía en el fondo está con nosotros nos ha dado su confianza nos la ha vuelto a dar también en las elecciones generales al Partido Popular y estoy convencido que en el futuro pues la mantendremos porque los resultados de nuestra gestión se verán por lo menos en el municipio ¿creen ustedes que los ciudadanos la mayoría están de acuerdo con este plan de ajuste? yo hacer una afirmación así yo desde mi punto de vista y mi percepción personal porque yo me muevo mucho por la ciudad o sea yo vivo allí en San Gregorio y me muevo mucho por allí y mi percepción es que sí es que la gente hay cosas que le gustan más que otras pero que en general están viendo que las medidas y las cosas que estamos haciendo pues están gustando y la gente entiende que había que hacerla pero yo espero que realmente quien me va a decir a mí si lo hemos hecho bien o mal será la ciudadanía en las próximas elecciones respetando todas las manifestaciones de la gente vistas en convocatorias o en otro tipo de cuestiones pues yo manteniendo siempre el respeto yo no pienso que sea representativa no me preocupa demasiado ¿Ustedes han intentado reunirse según afirmaciones de la alcaldesa con representantes de la federación de vecinos faicanatos hay una federación en Telde que aglutina a unas cuantas asociaciones de vecinos y que a mí me costa además que la alcaldesa ha tenido hasta tres citas con ellos a las que ellos no han asistido o han anulado en el último momento por alguna cuestión y yo si anulo una cita tres veces con un alcalde o con una alcaldesa en este caso de una ciudad es porque o no me interesa lo que quiero escuchar o no quiero que me atienda realmente entonces al principio yo lo que pensaba es que que la alcaldesa como siempre y como ha recibido a todo el mundo porque si le digo una cosa hay gente que viene y nos trae sus propuestas y hay gente que viene y nos trae sus quejas y yo me he reunido con un montón de gente a lo largo de este año y he asistido a reuniones en las que ha estado la alcaldesa con gente y con muchos colectivos con empresas en mi caso con algún proveedor con alguna cuestión en la que nosotros siempre hemos dado la cara entonces lo hemos intentado con esta federación pero las tres citas las han cancelado entonces si no les interesa lo que nosotros tenemos que decirle nosotros seguimos dispuestos a recibirlo y hay una casualidad que a mí también me gustaría comentar y que no me gustaría que fuese al final el objeto de esta como si éramos que al final esto ha trascendido demasiado parece a mí y es que al final el presidente de esa federación es el secretario político de Nueva Canaria yo lo que espero es que sepa diferenciar su representación como presidente del FAICANATO de su trabajo para el ayuntamiento como secretario político porque al final es un asesor más de este ayuntamiento entonces sí es cierto que está muy vinculado a Nueva Canaria pero a mí me gustaría pensar que como presidente del FAICANATO deja al margen sus cuestiones políticas y defiende los intereses de los vecinos me gustaría pensar que es así ¿Temen que pueda estar politizado entonces? Hombre a mí me gustaría pensar que no por el bien de los vecinos que lo apoyan pero francamente tres plantas tres plantas a la alcaldesa de Telde en tres momentos distintos y no querer venir a reunirse con nosotros o por lo menos escucharnos realmente me parece poco serio cuanto menos me parece poco serio entonces que está politizado pues tiene muchas muchas opciones de estarlo o sea al final es una persona muy vinculada a un grupo político y incluso trabaja para ello el auditorio del parque de San Juan de Telde le van a poner y está puesto el nombre de José Vélez creo que José Alcaraz afirmó algo como que tenemos que defender a José Vélez de su fan a mí esto me hizo gracia la verdad que hizo un comentario parecido en el pleno porque nosotros en el pasado pleno me parece que fue se aprobó la nominación del auditorio del parque de San Juan como auditorio José Vélez recordar que José Vélez hizo pedilecto de la ciudad de Telde aparte de de un artista internacionalmente reconocido que ha llevado nuestra ciudad por todos lados cuanto menos que un auditorio que tenemos ahí en el que él además próximamente era un concierto nominarlo con José Vélez nos parecía una magnífica idea y un reconocimiento más a su trabajo ellos se lo han tomado en este caso el señor Alcaraz se lo ha tomado como el resto de los partidos de la oposición como si nosotros estuviéramos ofendiendo a esta persona y yo le digo realmente cuando le propusimos hacerlo a mí me consta que él se enorgulleció mucho de que la ciudad le hiciera este reconocimiento le parece un reconocimiento más de lo que ya le ha hecho nuestra ciudad de Telde pero la deuda que nosotros tenemos con él es prácticamente impagable por eso me hace un poco de gracia que haga ese comentario a mí me parece que lo que hagamos nosotros por la gente que nos representa a lo largo del mundo me parece siempre poco porque ellos hacen un trabajo enorme y nos llevan por un montón de sitios y reconocerles ese trabajo a mí no me parece mal a mí me parece que bien y además él está bastante de acuerdo y bastante ilusionado con esta iniciativa ¿Hubo problemas para pagar la gasolina recientemente por parte del ayuntamiento? Sí lo que hubo es que nosotros trabajábamos como nos suministraba gasolina una empresa una gasolinera del municipio en concreto y lo que tuvimos fue un retraso en el pago por el real decreto que nosotros pagamos una serie de facturas y sobre la marcha ese mismo día nos hicieron que nos cortaban el servicio es cierto que alguna vez nos habían avisado que nos podían cortar el suministro pero yo francamente pensé que eso no iba a trascender habiéndonos puesto al día sobre la marcha buscamos otra alternativa y la encontramos y hemos dado con un distribuidor distribuidor de combustible que no es una gasolinera en concreto ni que nos va a prestar ese servicio y actualmente está siendo así decir que ha sido el problema con una gasolina de Teldex que yo personalmente he hablado también con algunos de los responsables hemos aclarado las diferencias que teníamos y ellos están absolutamente dispuestos a continuar prestándonos el servicio ha sido más más un malentendido que ha tenido mucha trascendencia mediática que cualquier otro tipo de cuestión entonces al día de hoy no hay ningún problema en este sentido no al ayuntamiento de Teldex en concreto a gasolinera dejó de prestarle el servicio eso sí que es cierto pero sobre la marcha encontramos una solución a este problema y hemos encontrado a quien nos sirva este servicio ¿qué mejor tendrá la zona comercial abierta de San Gregorio? recientemente creo que fue esta misma semana en la Junta de Gobierno adjudicó el contrato de zona comercial abierta de San Gregorio y este contrato lleva una serie de mejoras no solo ya lo que constaba lo que consta en el proyecto que es la peatonalización de una parte de San Gregorio continuando con ese proyecto que se empezó en la ciudad hace ya bastante tiempo pero que continuamos con peatonalización de parte de ese barrio ese proyecto lleva varias mejoras y entre ellas creo que lleva espacios para niños parques infantiles en el que incluso se pondrán que serán de fácil acceso a gente con discapacidad entonces al final el ayuntamiento tenía una comisión creada para quitar o eliminar las barreras arquitectónicas de la ciudad como pueden ser los pasos de peatones y algunas cosas que no eran accesibles a este colectivo y yendo un paso más allá hay una de las empresas que ofreció cómo entre las mejoras esa y lo que hará será en algunos puntos de San Gregorio poner algunos juegos infantiles algunos espacios para juegos infantiles con mejor accesibilidad para todo este colectivo es un desarrollo me parece algo original a destacar de este proyecto que no solo va a servir para dinamizar la zona comercial de San Gregorio que es un punto más importante de nuestra ciudad sino que además la va a convertir en un espacio pues como si éramos más accesible a toda la ciudadanía no solo a los que a los que no tengamos problemas con el caminar o con cualquier otro tipo de cuestión en todas las zonas comerciales de todos los municipios siempre se quejan de los problemas de aparcamiento Telde cómo lleva esa situación ¿ha conseguido mejorar? hombre nosotros en el barrio de San Gregorio ahora mismo sí que tenemos varios aparcamientos privados que son solares donde los propietarios no te van a aparcar algunos son municipales están acondicionados para que la gente aparque y en principio hay un parking que está medio terminado medio a construir que pertenecía a una compañía que quebró entonces lamentablemente aunque sea un parking de promoción pública no es un parking de promoción privada había una concesión a una empresa que quebró lo que ha ocurrido con lo de los parkings es también en la zona de San Juan ahí había otro parking público de promoción privada que nosotros a través de una concesión al ayuntamiento hace creo que más de 12 años se le dio una empresa que lo dejó prácticamente terminado pero no fue capaz de ponerlo en funcionamiento puesto que quebró lo que el ayuntamiento ha conseguido es que lo rescate otra compañía distinta que estaba interesada y ha puesto en marcha el parking de San Juan al poner en marcha el parking de San Juan eso ha supuesto que se dejen de usar algunas parcelas que habían por ahí que se usaban de aparcamiento porque eso fue una medida que de forma temporal se utilizó para que la gente pudiera aparcar porque si no no había manera ¿qué pasa? que esa medida temporal ha durado desde mi punto de vista demasiado tiempo nosotros es cierto que en menos de un año hemos conseguido desbloquear ese parking ponerlo en funcionamiento pero que esa medida temporal al final se ha alargado 12 años la gente ya había asumido que los parking eran en zona de hecho habían parcelas que antes se usaban y eran de aparcamiento que hoy por hoy son edificios construidos entonces claro el ayuntamiento y la ordenanza así lo establece es que los solares deben estar vallados algunos solares de la zona están vallados y se han dejado de utilizar como parking porque claro estando construido el parking esa medida que era temporal para poder darle una viabilidad que la gente pudiera aparcar con cierta facilidad pues ya no tenía sentido ya había una alternativa y eso ha generado pues bastante polémica en el barrio y malos entendidos entre la administración y la ciudadanía porque yo estoy convencido que al final es como todo uno se irá acostumbrando a que las cosas son así y al final nos iremos adaptando a las circunstancias actuales al final una medida que ha sido temporal pues al final las cosas cuando se quitan al final generan problemas o por lo menos polémicas porque se perdieron bastante se han tenido que quitar entonces cerraron bastantes solares que estaban usándose de manera temporal como dices tampoco eran bastantes exactamente no sé cuánto era el número pero creo que eran tres solares o algo así que habían por ahí en los que la gente usaba como aparcamiento así que es cierto que había que tomar en ese momento una medida que fuera temporal y que pudiéramos darle solución a la ciudadanía pero que ahora mismo no tiene mucho sentido han terminado han terminado recientemente las fiestas de San Juan que al igual que los carnavales me explicaban que la mayoría del dinero han conseguido que lo pongan en empresas privadas ¿cómo es este sistema? ¿cómo ha funcionado? hombre nosotros dadas las restricciones presupuestarias que tenemos y la escasez de recursos con las que cuenta esta administración la verdad es que el área de cultura y ocio lo que ha establecido más o menos como se está trabajando ahora es con los recursos municipales es decir empleados y los recursos que a disposición pone nuestra administración y que ya teníamos que nos supone un sobrecoste para esta administración son los que hemos utilizado a partir de ahí hemos promovido que algunas empresas privadas patrocinen una serie de eventos y es cierto que así está siendo hay algunas entidades privadas que han patrocinado una serie de eventos sobre todo en el carnaval y así hemos ha sido como hemos podido proveer a la ciudad de una fiesta que había perdido en los últimos años los carnavales en Telda habían prácticamente desaparecido nosotros lo hemos recuperado hace años y hemos usado esa vía nosotros le hemos dicho a una empresa municipal le hemos encomendado que lo haga en el caso del carnaval le hemos encomendado que desarrolle esa fiesta porque al ser una herramienta de esta administración posee mayor agilidad para poder trabajar una fiesta como es el carnaval y además a través de patrocinio y de colaboraciones con empresas hemos conseguido que el carnaval el efecto multiplicador de todo ese esfuerzo que nosotros hemos hecho haya sido muy importante al final hemos conseguido una serie de eventos muy destacados y hemos recuperado así un carnaval para nuestra ciudad lo mismo hemos hecho con la fiesta de San Juan pero claro con un tamaño menor es una fiesta institucional la que nosotros hemos puesto parte de los recursos creo que me decía el concejal que al final no hemos gastado más de 3.000 euros de la administración y el resto lo hemos puesto con colaboración de empresas privadas muchas gracias Darío López por haber estado aquí con nosotros director de gobierno de economía y hacienda del municipio de Telde encantado de haber estado con ustedes y por supuesto que vendré cuando va a hacer muchas gracias también a los espectadores que nos han acompañado les recordamos que también pueden seguir la programación de Canal 13 a través de internet canal13digital.es también a través de la TTT y también pueden seguir con la actualidad a través de grancanariatv.com de la TTT de la TTT Gracias por ver el video.